Mi esposa quiere el divorcio. Bueno, con respecto a esto, obviamente no lo estamos comentando, no lo ponemos en línea por una cuestión de privacidad. Yo te voy a decir una cosa. Veamos este punto que siempre. Acá tenemos la empática historia persuasiva. Digo, muy importante entender y saber las cuestiones para comprender mejor la empatía, para saber cómo debemos trabajar. El tema está en que trata de escucharla, trata de entender. No te apresures al tema del divorcio. Deja que las cosas anden. Muchas veces es un llamado a la acción, un llamado a que tenés que empezar a pensar, que tenés que discutir. Estás en esta parte. Hay una necesidad de ella de ser escuchada y de entender las necesidades de ella. Y tenés que ver cuál es el problema. Tenés que tratar de comprender más. No es tan simple. Ella quiere el divorcio. No es tan simple. Fijate qué cosas vos podés hacer y cómo vos podés ayudarla a ella a que no solo obtenga lo que ella necesita, pero también resuelve ese problema. Busquemos ahí. Porque un buen arreglo sería no divorciarse. Divorciarse muchas veces no es la solución. Yo soy divorciado. Y no fue. Fue muy duro. Y es muy duro para los chicos. Es muy duro para muchas cosas. Yo no le recomiendo a nadie. ¿No es cierto? Y por ahí la gente dice que no, no, me divorcio porque no quiero tener nada que ver con esta otra persona. Pero no es así. Vas a tener que ver porque tenés chicos, porque hay un montón de otras cosas. No sé que no tengas chicos. Pero por general no es que se desvinculan totalmente. Entonces, comprender. ¿No es cierto? Hay personas que están divorciadas y son muy agresivas con el otro. No, es una lástima. Hay personas que están divorciadas y lo único que piensan es en cómo sacar ventaja y que tienen celos y que tienen celos de esto o lo otro. Entonces, trata de ver que no va a ser tan fácil el otro lado. Pero obviamente tenés que, primero de todo, analizá estos dos puntos. Trabajá en esto. Antes de dar una respuesta o pedir algo. Analizá esta parte. Comprende. Bajá la hoja. ¿No es cierto? Esa hoja que tenemos acá de 10 preguntas. Yo la he utilizado yo mismo durante mi divorcio para comprender. La hoja es muy simple. Acá está la hoja. ¿No es cierto? Acá están. Son 10 preguntas. Las 10 preguntas más importantes. Te recomiendo que adquieras mi libro. Porque te va a ayudar a negociar con empatía. A comprender. A ver la historia de ambos. Porque si se divorcian, sería bueno que se divorcian en buenos términos. Y que no haya más problemas. Si no se divorcian, fantástico. Creo que muchas veces la solución no es el divorcio. La solución es comprender qué es lo que queremos ambos. Y tratar de trabajar en base a eso. Es una decisión muy difícil. Yo creo que no te pongas mal. Pensá mucho en la necesidad de ella. Y pensá el problema que puede estar teniendo ella. No trates de hablar continuamente de lo mismo. Generá espacios para discutir el tema. Pero también genera espacios de felicidad. Espacios donde ustedes hagan cosas. Ustedes donde puedan conectarse. Debe haber esos espacios. Busca eso. Yo creo que tienes que llegar al momento de decir. Bueno, si realmente estamos siendo felices. Y si realmente esto tiene que terminar. Porque no me querés. Porque no hay amor. Porque pasó esto. Porque pasó lo otro. Te aliento a que trates de entender la necesidad y el problema. Cuando vos entiendas, comprendas más eso. Vas a entender qué es lo que a ella le duele. Tienes que ver qué es lo que a ella le duele. Para ver si ese dolor vos estás dispuesto a satisfacer. A pagar por eso. A arreglarlo. A resolverlo. Hay veces que a lo mejor el dolor ese no. Por ejemplo, en mi caso. El dolor que tenía mi ex mujer. Yo no estaba dispuesto a pagarlo. Para mí, el dolor era que yo vengo criado de una familia. Donde papá y mamá. Mis padres. Ambos se comunican. Ambos hacen cosas con nosotros. Mi padre me llevaba al colegio. Me llevaba esto y lo otro. Ella no. Ella es todo la madre. La madre, la madre. El padre ni existía. El padre pagaba las cuentas. Se aparecía los fines de semana. Trabajaba mucho. Un ingeniero. Nada mal si ellos querían vivir esa vida. Para mí, no. Entonces, yo solucionar el dolor de ella era no estar en la vida de mis hijos. Entonces, yo no estaba dispuesto a pagar ese precio. Entonces, el dolor de ella no era algo que yo pueda pagar. Entonces, era inevitable el tema del divorcio. Y eso que yo no quería divorciar. Yo no soy el único en mi familia. Soy el único que se ha divorciado. Soy católico. Y bueno, desgraciadamente. Pero, llegaba esa presión de que yo no podía llevarlo a los chicos. Yo te cuento una historia. Alquilo para ir a esquiar con uno de mis chicos. Entonces, yo alquilo una cabaña en la nieve, en las montañas para ir a esquiar con mi hijo, con Pablo. Que era, no es cierto, cuatro añitos. Entonces, quería que él empiece a aprender a esquiar temprano acá en Estados Unidos. Y bueno, lo arreglamos el día sábado y domingo. Entonces, el viernes. No, me iba el viernes, el viernes, el viernes. Estoy en la oficina, estoy trabajando. Yo digo, bueno, listo, me voy. Entonces, en la oficina todos se reían. Bueno, andé a esquiar. Estaba de una risa, ¿no? Y salgo y me voy a esquiar. Cuando llego a buscarme. Había ido súper temprano, como a cinco de la mañana. Vuelvo. Cuando llego, le digo, che, bueno, vamos, qué sé yo. Y ella me dice, no. Dice, no, 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 no. Yo no me puedo quedar sin los chicos todo el fin de semana. Pero es Pablo. O sea, me voy a llevarlo. No, 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 yo no puedo. No, no, los chicos tienen que estar con la madre. Pero si vos tenés a Antonio y tenés... No, 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 yo no puedo. Pero no, no. No, ya arreglamos que yo voy a ir. Dice, no, los cancele. Entonces, llamo por teléfono con mi señora. Llamo y cancelo todo. Y todo ese fin de semana que iba a tener un contacto, ¿no es cierto? Hijo y padre. No me lo permitió. O sea, no me permitía y nunca me va a permitir tener ese contacto con él. Entonces, tuve que decidir. Tuve que decidir. O sea, eso fue un caso. Era uno y otro y otro y otro. Tuve que decidir, ¿no es cierto? Y es muy fuerte. Pero bueno, yo nunca me imaginé que me iba a estar haciendo ese tipo de cosas. Entonces, fue muy duro. Pero entonces, ahora con mis chicos jugamos al fútbol. Vamos a esquiar. Hacemos esto y lo otro. Hacemos un montón de actividades. Y con la nueva pareja que yo he formado también. Ella sabe que los chicos son algo muy importante para mí. Entonces, te digo, pensá. Fíjate en esos dos puntos. Lo primero es la necesidad y el problema de ella. Y pensá en la necesidad y el problema tuyo también. Que lo vas a trabajar cuando bajes esta hoja. Eso te va a ayudar a darte una guía. No. Estas negociaciones son para el resto de la vida. Son negociaciones muy importantes. No te apresures. Contactanos. Contactanos. Venite los martes. Todos los martes. A las 6 de la tarde. Empecé a escuchar más el tema de cómo comunicarnos mejor. Lo que tenemos que hacer es nosotros tomar la decisión de comunicarnos. De entender al otro. Empatizar. Comprender. Trabajar. Simpatizar en cosas. Y ir elaborando un plan. Un plan que ese plan lo podemos defender. Ellos están contentos. Y ahí avanzamos. No te olvides que todo lo que vemos en negociación, en influencia, te va a servir para este proceso. Es un proceso que no es fácil. Un proceso que hay que vivirlo para entenderlo. Yo lo he vivido. Así que te hablo con muchísima experiencia. Entonces, yo quiero que te focalices en cuatro puntos. ¿No es cierto? Cuando uno tiene que ir a negociar el divorcio. El primero es la custodia de los chicos. Eso es lo primero que quiero que trabajes. Trabajá en la custodia de los chicos. No trabajes en nada más. Trabajá en cómo va a ser la división. Con quién va a estar con quién. Si tenés que arreglarte en tus horarios. Bueno, si tenés que buscar gente que te va a ayudar para poder mantener a los chicos. Trata de que sea un 50 y 50. Eso, por lo menos acá en Estados Unidos, es lo que más, la tendencia, los jueces, es lo que más quieren. Dar 50 y 50. Acá en mi experiencia, acá en Pittsburgh, en Pennsylvania, en Massachusetts. New York, es lo que más se busca en New York, es lo que más se busca que sea 50 y 50 para que los chicos estén mejor. Obviamente que hay otros casos, pero no vamos a ir a eso. Pero lo primero es que tenemos que buscar el custodia de los chicos. El custodia de los chicos es clave. La segunda, una vez que tengas definición, que tengas más o menos armada la custodia de los chicos, vas a ir a la parte de pagos. Este pago es para ayuda de los chicos. El pago es que, obviamente, estás viendo este pago para ayuda. ¿Por qué te dije que primero focalízate en la custodia de los chicos? Porque este pago va a estar en relación con cuánto tiempo están los chicos con vos o no. Y dicen, ah, bueno, bueno, no, sí, siempre se da así. ¿Por qué? Porque si bien no hay una regla directa, cuando los abogados le presentan el caso a la corte, la corta siempre dice, bueno, pero si están seis días acá y un día allá, entonces, ¿cuánto más necesita? Hoy en día es caro alimentar chicos, es caro esto, lo otro. Entonces, como que complementan. Ven cuánto tiempo está el chico en qué casa y cuántos chicos hay, etc. Entonces, la parte de custodia, muchos quieren saltar eso y muchos abogados quieren, no, 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 saltemos, vayamos a otro lado. Pero después, cuando ven que la custodia, después todo cambia y te lo hacen cambiar. Así que hay que tener mucho cuidado en eso. Lo urgente es trabajar en tratar de que ambas partes vean que va a ser 50 y 50. Y si vos querés hacerlo más, bueno, vos sabrás por qué y eso es una decisión que tenés que discutirlo con todo. Acá yo no estoy dando nada legal, sino que le estoy dando esa separación, ese impacto. Muchas veces nos olvidamos. ¿Y qué es lo que más nos preocupa? La división de bienes. Nos preocupa cuánto les voy a tener pagados. Primero nos damos cuenta que cómo estén los chicos o la extorsión que nos hacen, eso sí representa un grave error. Y yo les digo, la negociación es una habilidad esencial para todo el éxito y fundamentalmente acá, ¿no es cierto? Estar sólido en la negociación es vital. Tercero, ahora sí el pago a la esposa o el esposo, ¿no? Y después la división de propiedades. Pero la división de propiedades se va a dar, ¿por qué? Porque si la esposa quiere que se divida una empresa, ¿no es cierto? Pero bueno, cuando llegaste a la división de propiedades y decís, bueno, si yo divido la empresa no te puedo estar pagando lo que ya acordamos. Que te voy a estar pagando de alimonia, que te voy a estar pagando por mes para soportarte al esposo o esposa, no para soportar a los chicos, cosas distintas. Por eso el orden que le estoy dando es muy práctico seguirlo. Seguir, ¿no es cierto? El tema de los chicos, seguir el tema de la ayuda a los chicos, la ayuda de los chicos, la ayuda a la esposa y después la división de bienes. Que cuando ya viene la división de bienes, créalo o no, depende mucho cuánto tiempo va a estar cada chico en cada casa. Así que hay que prestarle mucha atención a eso. Por ahí creemos que todo y hay abogados que tratan de hacerte saltar, de ir para que, para engancharte en algo y después cuando venga la otra parte, vas a decir, no, pero si lo hemos negocio, estás negociando doble, estás negociando, estás gastando dinero, estás perdiendo dinero. Y el principal consejo que te doy es negocia, no pelees. Invertí tiempo en negociar, invertí tiempo en emocionalmente y financieramente vas a estar 10 veces mejor si vas con una negociación en una pelea. Si te enganchas a pelear en todo, si crees que para ganar una negociación, tienes que ganar todas las batallas, estás del 100% errado. Tienes que tratar de ganar la guerra o tienes que tratar de que tus hijos ganen la guerra, no cada batalla. Tienes que ser paciente y mirar al final lo que va a pasar. No hay que, no que esto, no que lo otro. Si seguís este orden, si ves lo que pasa primero en la custodia, lo que pasa en la ayuda, lo que pasa con la esposa, lo que pasa con las propiedades, con eso, si seguís ese orden, busca no pelear, aguantate. Porque por ahí muchas veces todo se vuelve como que el matrimonio quieren psicólogos y tener un psicólogo de un abogado que te cuesta 280, 300 dólares por hora es muy caro. ¿No es cierto? 400 es muy caro. O sea que tenés que ver inteligentemente de no llegar a eso, de buscar que vas a ser flexible. Y uno dice, no, ¿por qué yo soy flexible y ella no es flexible? Yo soy flexible y él no es flexible. Y no importa tu flexibilidad, si tenés un buen plan, y bueno, tu flexibilidad va a hacer que la otra parte en algún momento empiece a ser flexible. Fundamentalmente la corte lo va a notar, la corte lo va a ver. Pero no te pongas a pelear únicamente por pelear. Hay gente que por obtener, por sacarle a la otra persona 10 mil dólares invierte 30 mil dólares. ¿No? Y no tiene sentido hacerlo porque el conflicto va a traer más conflicto y va a traer animosidad y va a traer problemas en los chicos. Si bien son dos familias, yo sostengo que son dos familias, algunos quieren decir que son dos familias, hay que tratar de que los chicos no tengan esa transición que no sea buena, que no sea cómoda. Y lo único es cuando uno de los dos, lo único que se traban es en el dinero. Hay mucha gente que lo único que se traban es en el dinero. Y dicen que no, que no, que no, pero lo único quieren es dinero, dinero, dinero. Y eso es uno de los grandes problemas de negociar los divorcios. Creo que uno de los grandes problemas hoy en día en el divorcio. No es que, ok, bueno, el amor, no hay más amor, nos dividimos, vos vivís acá. No, hay uno siempre que busca hacer más daño de lo normal y eso hay que identificarlo. Por eso, sé flexible, no busques eso. No busques hacer más daño de lo normal. Ya es buscar lo que te parezca un poco justo. Si bien el dilema es que si vos pones el 100% y vos decís que es justo para esta pareja, para esta persona, va a decir, bueno, yo creo que el 60-40. Y este va a decir, no, 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 70-30. O sea que los dos sumados suman más del 100%. Y es uno de los grandes problemas. Pero bueno, tenemos que empezar a trabajar en eso. Como te digo, primero buscar con los chicos. Como lo toman los chicos, el trabajo de los chicos, como se va a dividir el tiempo, las visitas, como se va a trabajar. Eso es fundamental. Después, que ayuda va a tener, que ayuda van a tener los chicos, como van a tener. Esos números van a ayudar entonces a decir, bueno, a la esposa tiene que hacer algo o la esposa tiene que hacer algo. Y la división de bienes, porque los bienes muchas veces afectan a que uno, la esposa o la esposa tenga ingresos. ¿O no? Entonces, es natural y nos va a ayudar a dar. Así que no se olviden de eso. Hay que tener mucho cuidado en eso. Y por último, no se olviden nunca que no importa, no importa si él se quiere divorciar o ella se quiere divorciar. Eso es para tu familia, eso es para vos que lo discutas con otra gente, con tu abogado, con quien sea. Pero no es importante para nadie, ¿no es cierto? De quién se quiere divorciar. Y hay gente que trata, durante el caso, trata de en todo momento hacerlo a él, ella que se fue con el jardinero. Que me pasó un caso, ¿no? Totalmente cierto. O él que se fue con este, o él, o ella que, o él que se fue con la secretaria. Eso y tratar de siempre, siempre. La gente se cansa. Si es más, hay que tener que ser más inteligente. Como dice Einstein, los problemas no se solucionan al mismo nivel que se generan. Trata de solucionar al otro nivel. Trata de ni siquiera darte por entendido. Si vos querés hacerlo y discutirlo con él personalmente o con ella personalmente, hacerlo a través de email. Pero no durante el caso. No durante todos los momentos. Los abogados te van a escuchar y lo van a usar. ¿Por qué? Porque cada 20 palabras ya están ganando por lo menos otros 100 dólares. O sea, que si querés eso, te van a escuchar. No te van a decir, no, 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 déjame, no quiero ganar más dinero. Te van a dejar. Van a usar tus emociones, las emociones de él. Van a jugar con todo eso. Por eso, seleccionar un excelente abogado es lo más significativo que te puede pasar. Y tenés que buscar y suerte, ¿no? Porque es un proceso difícil. El mensaje nuestro, el mensaje mío es que debemos negociar sin poner los chicos en el medio. Y sin que la otra parte te lleve o te extorsione con los chicos. El gran problema que yo comparto, que lo aprendí, realmente por ahí uno no se da cuenta. Yo por eso, siempre que quiero negociar, que estoy haciendo una negociación, algo, busco al experto en el área. Que necesitamos buscar ese experto. Y, fundamentalmente, en el tema de divorcio, no haber sabido que la custodia de los chicos va a generar un montón de otros acuerdos, fue algo que inmediatamente un amigo mío, muy amigo abogado, me dijo, no, pará, vamos a hablar inmediatamente. Claro, porque yo pensaba negociarlo yo solo, ¿no? Pero gran error, porque parece como que simple al principio, parece que vamos avanzando, parece que vamos a tener, ok, que la custodia, quiero seguir la custodia, pero aprendí a ser un mejor papá. Tuve que hacerlo, tuve que, tuve que darme cuenta de que si no, las cosas se me van a venir muy, muy difícil en todos los ámbitos. Entonces, la abogada me ayudó a entender, ¿no? Porque cuando tenés ingresos altos, lo que pasa es que pasas a ser empleado de tu ex mujer o de tu ex marido, que en muchísimos casos hay, o sea que, y dejas la posibilidad de ser padre, ¿no? Una cosa es que convivas con tu señora y que digas, che, quiero llevarlo a los chicos. Otra cosa es que cada vez que quieras llevarlo a los chicos, te lo usen como momento de que, bueno, que ahora los chicos quieren comprar esto, quieren comprar, o sea que hay un montón de cosas que se, que se degeneran. Bien, eso es lo enorme acá, que cada vez más lo que se busca es 50 y 50. O sea que el daño ya está hecho, se fue el amor, bueno, el daño ya está hecho. No hagamos más daño, ese es el gozo, no hagamos más daño. No, no tratemos de que uno sea esclavo del otro, que la mujer sea esclava del hombre ni que el hombre sea esclavo de la mujer. El daño ya está, se dividieron, pero los chicos pueden vivir. Yo aprendí a ser mucho mejor padre, me comunico, estoy con ellos, ustedes me han visto acá en fotos, en Facebook, jugando fútbol, me hice coach. O sea, realmente tuve que ver mi horario y decir, bueno, tengo que dedicarle tiempo, más tiempo a mis hijos porque quería tener ese 50% del tiempo. Quería tener la libertad de poder conocerlo, de poder hablar, de poder hacer cosas. Hay elementos que tenemos que tener cuidado, por eso yo siempre remarco, me hubiese encantado que alguien me hubiese dado este consejo al principio, de que no es tan simple el tema de la custodia, va a desgregar todo lo otro. Pero fundamentalmente, si tenés hijos pequeños, si esta persona tiene hijos pequeños, hay un montón de otras cosas que, gracias a Dios, se están conociendo más y más y más para que esas injusticias que hay, esa gente que por ahí utiliza a los chicos, extorsiona. A mí me extorsionaron con los chicos, me sacaron los chicos por casi un mes. O sea, que era la presión de que lo único que hago es trabajar y que lo único que hago es trabajar. Pero claro, yo trabajaba, obviamente, para proveer a una familia, pero no, bueno, arreglé mis horarios y, viste, y en vez de llegar tarde, llego siempre a casa en tiempo y cuando tengo los chicos, por una persona los busco y nos juntamos y ha sido espectacular. Gracias a Dios, gracias a que hubo una abogada, muy buena abogada, acá en Pittsburgh, Pensilvania, que me enseñó, me enseñó, me explicó cuáles son las consecuencias de eso. Y el punto acá que quiero es que siempre que negociamos necesitamos entender cuáles son las consecuencias. Porque por ahí uno dice, bueno, yo no quiero modificar el ámbito de los chicos ahora porque estaban siempre con la madre, pero si hay un divorcio, sí, y hay que hacer porque no es positivo que estén siempre con la madre o no es positivo que estén siempre con el padre. Supónganse que mi exmujer era la que trabajaba y yo no, yo estaba en casa, pero no es positivo que ahora estén únicamente conmigo. Hay un gran valor que ambos sean padres. Obviamente, estoy hablando de gente normal, de gente bien, de gente, ¿no es cierto?, mi exmujer era una muy buena madre, no voy a hablar de nada, pero bueno, pero tenía eso que quería seguir viviendo del trabajo nuestro, del trabajo mío, y eso estará mal, si bien hay Charles O'Port, hay todo ese tipo de otras cosas, pero llega un momento en que ambas vidas se tienen que separar y bueno, pero los chicos no, los chicos es lo más importante. Y es donde hablo de la confianza y la confianza a los chicos y cómo trabajamos, cómo utilizamos todo nuestro esfuerzo para que ellos crezcan, para tomar mejores decisiones, para ayudarlos a ellos. Y se adaptan, ellos se adaptan. Para mí yo creo que fue fundamental y se lo agradezco siempre, no solo a mi abogada, sino a la jueza, que ayudó en el proceso este de que yo tenga el 50%, que me ayudó a conocerlos más, poder hacer cosas con los chicos. Para mí siempre uno de los temas del divorcio siempre fue porque yo no tenía acceso a mis hijos y bueno, y las cosas obviamente no andaban bien. Es un tema serio, quiero que lo tomen seriamente y que no estoy hablando de que, oh, por los chicos, no, no. Yo creo que lo mejor es tomar acciones, saber qué va a pasar con los chicos, porque cuando los chicos tienen ese balance del 50 y 50, ellos trabajan, ellos van conociendo ambas partes. Cuando el chico, lo único que escucha es de la madre, ¿no es cierto?, y uno escucha del padre y que el padre es alguien lejano, y bueno, y el padre, este, bueno, imagínense mi primer mes, yo no podía verlos. Este, y una vez que me dieron una visita, el hijo mayor mío no quería despegarse. Este, lloraba, lloraba, no quería despegarse, porque él se dio cuenta que de golpe nunca me vio más. Por tres semanas él quería ver. Así que eso, pero claro, pero por el otro lado, el abogado de mi exmujer, ¿qué es lo que quería? Mostrar que yo no estaba muy seguido en la casa. Este, con cosa totalmente mentira, ¿no? Entonces, sí los utilizan, los utilizan totalmente, y por eso mismo en negociación tenemos que hablar, y gracias a Dios pasé todo eso que hoy puedo darte una mano. Bueno, puedo decirte, mira, el tema de las custodias es importante. Es fundamental trabajar eso primero, y después anda trabajando en las otras partes. Trata de tener el 50%, si sos un buen padre o si sos una buena madre, trata de tener, trata de hacerte el tiempo. Los chicos tenés que sí o sí darle prioridad, porque a lo mejor vos ahora no tengas una gran relación con los chicos, o por tu trabajo, este, él se encargaba o ella se encargaba. Entonces, puedo decir, bueno, no, no, que ella se siga encargando. Cuidado, si te divorciaste, las cosas, la vida cambió. Cambió. Entonces tenés que decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer este tema? Este, de ahora en más, yo me quiero divorciar porque yo quiero estar, yo creo que es lo mejor que te puede pasar en la vida, tener una gran relación con tus hijos. Es, es, no hay ninguna fortuna que, que, que valga más que eso. Entonces, primero, es la custodia, pelea 50 y 50, obtené ese 50 y 50, que, que se te respete, que, que puedas tener interacción, que puedas verlos. Ordená tu vida en base a eso. La custodia va a determinar muchas veces si uno tiene 70, 30, los bienes se van a dividir 80, 20. Así que cuidado con esto. La custodia de los chicos y hacete ese, hacete ese ejercicio de empezar a trabajar y a verlos más seguido y a disfrutarlos los hijos. La, la segunda cosa que se va a negociar es, que si lo negocias en orden, es el pago de ayuda para los chicos. Entonces, si vos tenés 50 y 50, ¿cuánto tenés que pagar a la otra persona? Si es que tenés que pagar o cuánto se te tiene que pagar a vos. No como a limones, no, no, no a vos como persona, sino para ayudar a los chicos, para que haya una, haya una balanza más o menos. Lo que la corte no quiere fundamentalmente acá en Estados Unidos, no quiere es que una familia viva muy bien y la otra familia viva muy mal. que los chicos vayan de un lado a otro con muchas diferencias económicas. Siempre y cuando esas diferencias económicas sean producto de lo que ellos han construido, de lo que ellos han hecho. Si, si por algún motivo vos te has casado con una persona extremadamente rica, la corte no va a poder sacarle y hacerte millonario para que vos tengas. No, este, pero, pero, si, si hay, si tratan de que eso, los chicos no sufran eso, de que, este, papá es súper pobre o mamá es súper pobre y papá es rico o mamá es rica, ¿no? Tratan de que eso. Entonces, la ayuda a los chicos va a ser el segundo, el segundo punto que se va a negociar. Entonces, en eso, la ayuda a los chicos justamente qué va a pasar, cómo se va a determinar y a dónde duermen los chicos. Dónde duermen los chicos es un, es, 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 es importantísimo. Por eso, el 50 y 50 tuyo, te conviene ganarlo. Conviene. Y por favor, poneme todas las preguntas que tengas. Poné preguntas acá. Poné preguntas de cómo negociar con un narcisista, cómo negociar con gente difícil, cómo negociar un divorcio o cómo puedo empezar a discutir estos temas con mi pareja si yo no lo quiero. Todas esas preguntas, ponémelas acá y vamos a ir contestándolas. Por favor, explícalas bien, así te ayudamos mejor. Bien, entonces, el segundo punto es ese. El segundo punto es la ayuda de los chicos. Después viene la ayuda a el esposo o la esposa. Depende quién era el que ganaba más, ¿no es cierto? Y eso, entonces, van a ver y van a estudiar eso. Esa ayuda viene y que esa ayuda también está, como te digo, está muy vinculada con quién tiene, qué porcentaje de tiempo están los chicos. Lo que trata de hacer la corte es, obviamente, es que ambos puedan vivir y que los chicos no sufran. Eso es lo que más la corte está buscando. Y la corte no busca que uno esté súper contento y el otro triste. No, la corte busca que los chicos puedan estar contentos y que los chicos puedan rehacer su vida. Así que, acordate de eso. Y después de eso, viene la división de propiedades. Que la división de propiedades también va a influenciar. Porque vos imagínate que vos tenés cinco hijos, ¿no? Entonces, la división de propiedades, la persona que tiene el 70%, obviamente que se va a llevar la casa grande, ¿o no? Se va a llevar, entonces, por eso es la importancia de que realmente el 50% sea tuyo, por lo menos, para poder negociar eso, para poder tener la posesión de que cuando haya la división de propiedades, vos te quedes con una propiedad que te permita seguir esa relación, esa hermosa relación con tus hijos y fortalecerla y trabajarla, ¿no es cierto? Que no tengas que estar tan preocupado o preocupada de que alguien te sacó todo y que ahora tenés que rearmar toda tu vida y no podés dedicarle tiempo a tus hijos, que es lo más importante en la vida. Un consejo que te quiero dar, no hagas extorsiones. Eso es, eso es, las extorsiones, fundamentalmente si las pueden probar, van a llegar al corte. No hagas extorsiones, no seas agresivo o agresiva, no cometas ese error de hacer eso, porque eso no te va a ayudar en nada, en nada. Y más, eso va a trabajar en contra tuya, ¿no? Este, y segundo, otro consejo es, cuidado con la gente que toma a los chicos como extorsión, como que buscan a los chicos únicamente por esto y que realmente no tienen ningún interés en los chicos. Si sos así, bueno, si no tenés interés en los chicos, bueno, deja que la otra persona le pueda dar amor. Entonces, ahí sí tenés que poner, bueno, listo, ahí sí tenés que poner algo mucho más importante que es tu integridad, ¿no? Pero no usen los chicos para obtener, ¿no es cierto?, esos otros beneficios. Estas negociaciones son emocionales. Son muy, muy emocionales. Entonces, evita pelear. Evita pelear a toda costa. Evita pelear, tómate distancia, toma esto. Lo que va a pasar son negociaciones más largas. Lo podés charlar con ella o con él, pero evita pelear, evitar entrar a esto. Decir, oh, mira, estamos cayendo a lo mismo. Estamos cayendo a la pelea que nos hace ver que nosotros tenemos que divorciarnos. Estamos cayendo. ¿Por qué no hacemos un impas? ¿Es cierto?, que esto ya no sirve. Ya sabemos que nuestra relación ya está terminada, pero tenemos que trabajar y tenemos que coordinar esfuerzos para los chicos, ¿no? Entonces, fíjate en eso. No importa quién se divorcie. No importa. Vos te divorciaste. Si vos le estás diciendo, vos te divorcias, vos te querés divorciar, todo el tiempo, pará. Pará porque a nadie le interesa, a la corte no le interesa, a ella, a él no le interesa. Pará. Trata de construir, como fue una relación antes, tenés que tratar de construir una relación en la cual se pueden entender profesionalmente, se pueden respetar, y profesionalmente porque es una relación más profesional de respetar para que los chicos crezcan. Y los chicos se van a sentir mucho más cómodos cuando la relación es profesional, cuando la relación no hay tantas emociones, sino hay emociones normales. Eh, ¿vas a la casa de mami? Oh, bárbaro. ¿Vas a la casa de tu papá? ¿De tu papi? Bárbaro, ese tema de cosas es 10 veces más importante que el estar trabajando. Yo sí te recomiendo, antes de ir, busque este libro, Nunca temas negociar. ¿Por qué te recomiendo este libro? Para entender cuál va a ser el proceso de negociación, cuáles serán las estructuras, y que entiendas que la contraparte de la persona es más importante en la mesa. Yo quiero que vos te prepares bien, baja esta hoja, esta hoja está acá, que te prepares bien para todas las negociaciones, para todas las discusiones que vayas a tener. Acá están los secretos máximos que vas a comprender de por qué vamos a utilizar tu subconsciente de forma tal que empáticamente y estratégicamente vamos a hacer preguntas para que él y ella se abran, te ayuden a vos entenderlo y a vos manejar durante este proceso. No te preocupes por el resultado. El resultado se va a dar a medida que veas los siete pasos y cada uno de esos pasos que están acá, cada uno de esos pasos, cuando vos los veas y cuando vos te des cuenta en la negociación, vas a decir, claro, por esto es, por esto es, y vas a ir aprendiendo en eso. Yo te recomiendo que vayamos a ver un video sobre la necesidad, porque uno de los primeros pasos en la empática y historia persuasiva es en la mesa, cuando estoy sentado en la mesa, uno de los primeros pasos es cómo yo descubro la necesidad del otro. Yo quiero que vos descubras la necesidad del otro. ¿Por qué? Porque vas a descubrir la necesidad y vas a entender en qué problema se encuentra tu pareja. Cuando uno encuentra el problema y la necesidad, uno puede identificar cuál es el dolor y base al dolor vamos a trabajar para darle una propuesta acertada. Puedes ver acá la empática historia persuasiva, el cuadro. Acá están los siete pasos, pero te recomiendo, este libro está en Amazon. Bájalo, cómpralo en Amazon, urgente. Empezá a trabajar en esto. Trabajá en tu habilidad como negociador, negociadora. Empezá a establecerte eso. Va a llevar, va a llevar horas, ¿cierto? Pero invertí esas horas en la parte general de la negociación y ya te vas a dar cuenta. Acá en YouTube tenés más de mil videos que te van a ir a ayudar a entender eso. La negociación es una de las habilidades más importantes para todo divorcio. No pelees. Pelear es un no, no, no. Vamos ya mismo a ver este video sobre cómo construir la necesidad, cómo descubrir la necesidad del otro. Yo quiero que vos entiendas la necesidad y apartemos eso de decir, oh, él se quiere divorciar, no, ella se quiere divorciar, no, él se quiere. Apartemos eso, descubramos lo que es importante. Vamos ya a ver este video.